El turismo, el sector agroalimentario, la gastronomía y el mundo del vino son grandes fortalezas y fuentes de oportunidades de futuro en Castilla y León. Así ha reafirmado el presidente de la Junta de Castilla y León algunos de los ámbitos que conforman la identidad de la comunidad. El presidente Herrera ha aprovechado el marco de la entrega de los sextos premios La Posada del Mundo de Castilla y León, celebrado en el Auditorio Miguel de Libes de Valladolid, para destacar unas actividades, según sus propias palabras, crecientemente imprescindibles. Por lo que se refiere al turismo, solamente entre el año 2013 y 2017, en nuestra comunidad habrá crecido con dos millones de visitantes anuales el número de los turistas que recibimos. Toda esa actividad, sabéis, es la que sustenta esos 76.000 trabajadores afiliados hoy a la Seguridad Social. Si hablamos del sector agroalimentario, pues podemos dar unos datos parecidos. Nuestro sector, nuestra industria, es la tercera de España, tanto en volumen de producción como en el esfuerzo de inversión, de innovación y de mejora que estáis haciendo los empresarios del sector. Hablamos de unas 3.000 empresas en el conjunto de la comunidad, hablamos de 36.000 ocupados. Hoy, uno de cada cuatro vinos de calidad que se venden en el mercado español, proceden de las 13 más una denominaciones y marcas de garantía de Castilla y León. De esas 650 bodegas y del esfuerzo de esas 19.000 personas que trabajan en la viña o que trabajan en las bodegas. Estos son los datos. El premio al mejor restaurante ha recaído en el establecimiento con estrella Michelin de Valladolid Trigo. El premio Empresa Agroalimentaria en la industria de Palencia Grupo Siro. El premio a la iniciativa turística en la labor emprendida en la provincia de Burgos por Paleolítico Vivo. Y el presidente de bodegas familiares Matarromera, Carlos Moro, ha recogido el premio Iniciativa Vitivinícola. El reputado hostelero segoviano, José María Ruiz, ha sido el ganador de la categoría del premio Toda una vida a la trayectoria. Los premios han reconocido además el proyecto más destacado de cada provincia de Castilla y León. Una noche para ensalzar y valorar el esfuerzo de un elenco de grandes.